¡A jugar! ¡Qué bueno volver a verlos! ¡Wow! ¡Las canciones de la granja! ¡A jugar! ¡Azul! ¿Quién es? ¡Gallo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! ¡Cua! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meee! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Continuemos! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! Amarillo ¿Quién es? ¡Pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¡Pato! 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 ¡Guau! ¡Excelente! ¡Sigamos! ¡A jugar! ¡Marrón! ¿Quién es? ¡Gallina! ¡Rarraza! ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¡Garrón! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el balcón No está Abajo del camión No está Paseando con Zenón No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¡Felicitaciones niños! No se olviden de suscribirse para descubrir más colores ¡Hasta pronto! Abre ¡Sorpresa! ¡Excelente! Uno de los patitos es color rojo ¡Muy bien!